Desde inicio del 2014 estamos pidiendo la posibilidad de contar con un inspector de tránsito dada la velocidad con la que se trasladan los automovilistas en esta diagonal. Hemos mandado numerosas notas a los organismos que corresponden y que nosotros consideramos que son los que nos tienen que dar una respuesta, pero bueno, sabemos a través de tránsito que no tienen el personal suficiente como para hacer este control. En años anteriores, y digo en años anteriores porque creo que hace mucho yo no lo veo y quizás en algún caso sí, pero se veía también algunos policías dirigiendo la salida de las escuelas. ¿Han tenido la posibilidad quizás de contemplar esto? Sí, el año pasado tuvimos, pero fueron muy pocos días en los cuales asistieron unos policías a hacer el control en la salida en el horario de 17 y 30. Este año no, no hay ningún tipo de control. La situación de esta escuela es bastante complicada, están en una zona de tránsito complicada, sí es una bajada, en una calle donde no hay vereda, donde circulan muchos autos colectivos, camiones y que no es solamente el medio día, sino que esta escuela tiene horario central de salida a las 4 y media de la tarde, corríjame si me estoy equivocando. Sí, esta escuela es una escuela de modalidad de jornada extendida, lo que significa que los horarios son diversos. Los chicos se entran 8 y media, 9 y media, a las 11, se retiran a las 12.45, a las 16 y 30, 17 y 30. Es decir, que el movimiento es constante, el tránsito también, así que bueno, y a raíz de un accidente que ocurrió y que nos involucró directamente, bueno, es como que necesitamos formalizar un encuentro que se hizo con los papás de la escuela, vecinos y los docentes. El accidente este que usted menciona fue la semana pasada, ¿verdad? Sí, la semana pasada, sí. ¿En que fue un alumno de la escuela? Sí, un niño de la escuela fue atropellado, afortunadamente está bien, pero bueno, fue un accidente, es un riesgo, es un riesgo con el cual estábamos tratando de que no pase, motivo por el cual se hacían también los reclamos, pero bueno, ahora lo que se quiere hacer es que estas cuestiones no sucedan, que no se reiteren y en esta reunión que se hizo con la comunidad educativa se generaron una serie de acciones, algunas inmediatas y otras a futuro. Las inmediatas, por ejemplo, los papás, se formó una comisión de padres y se va a hacer el lunes un día en el horario de salida, un momento de entrega de información como para que los conductores tomen conciencia de que esta es una zona de alto riesgo, y por lo tanto necesitamos este control vial en pos de la seguridad de todos. Sabemos que de parte de la comisión también se entregó un petitorio en intendencia, ¿no es cierto? Sí, los papás estaban preparando unas notas como para enviarlas, como para poder tener una respuesta y un acercamiento. En ningún momento se trata de tener una cuestión de contradicciones, sino de poder buscar la mejor solución, una solución que perdure, que sea constante, que año a año no sea volver a empezar, sino que esté este control que no solamente debe afectar a esta escuela, sino que supongo que también a otras, porque esta mañana se comunicó el director de tránsito, el señor Francisco Pego, y bueno, en su relato me comentaba que hay solamente cuatro inspectores, y las escuelas son muchísimas, está creciendo, Bariloche, muchísimo, y no tienen personal suficiente como para hacer este control de tránsito. Digamos que no se han ofrecido soluciones tampoco. Hasta ahora estamos viendo que va a pasar el día lunes, puede haber soluciones que son a futuro, nosotros lo que queremos son soluciones inmediatas, soluciones que estén ahora a corto plazo, ya estamos en agosto, desde febrero les cuento que hemos transitado distintos accidentes en el barrio, estando nosotros en horario escolar, este sería el sexto accidente que vivenciamos, los vecinos comentan que es una situación de riesgo permanente, no sé si observaron, no hay veredas tampoco, tenemos que caminar por la calle. Bueno, entonces aprovechamos también esta vía de comunicación para llegar a la gente, y para pedirle un poco más de conciencia, y que también se solidaricen con esta situación, de que hay niños, a ver, creemos que todos sabemos, ¿no es cierto?, que es una zona de escuela, pero bueno, hacer hincapié entonces en esto, en la concientización. Sí, es importante, es importante que cuando uno transita por una escuela, saber que tiene que reducir la velocidad, darle el paso al peatón, respetar las sendas peatonales, hay educación vial, tenemos en la escuela, pero también tenemos que tener esta educación vial, cada uno como ciudadano, de respetar los derechos de los demás, saber cuáles son nuestras obligaciones, entonces bueno, es un trabajo que depende de todos, cada uno va a tener que aportar como para poder solucionar esta situación, insisto, tiene que ser algo que nos permita ver la continuidad, no sirve que sea algo paliativo de días o meses cuando la situación es crítica en esta cuestión del riesgo vial. ¡Gracias!